Yeah, yeah, cinco saltos van, que ya se escucha Después de tantos años en la caravana uno piensa Dije hasta los 28 cuando mi hijo ya naciera Perdí la familia, carme por no sentar cabeza Jugando con mi vida y llenándome de tristeza Al lado mío están los pibes que no me abandonan Que a pesar de mis berretines la mano no afloja Mi madre mira el cielo y reza pa' que yo mejore Quédate tranquilosa que de estas no salgo posta De mi pendejo por curioso anduve en adicciones En el colegio no falso por todas mis condiciones Pero no hay ser humano que no cometa errores Cagándose la vida por culpa de esos errores De bardo en bardo fui pasando por mi adolescencia Sigo sin reaccionar a punto de la delincuencia Fumando arranque de pendejo sin tener conciencia Y así de a poco iba quemando pemas la cabeza Mis paranoias me tienen despierto en madrugada Tengo problemas pa' dormir y ya no es la gilada Perdí momentos en la vida por lo que inhalaba Pero gracias a Dios ahora tengo las cosas claras Sentí esta labor en la muerte y ya la tengo clara También sentí la suerte que a la par me caminaba Ya no tengo por qué esconder ni salgo a dar la cara Para que mis hermanos no entren en esta cagada Y siempre salgo caminando por el barrio Y me encuentro varios que me tiran falsos comentarios Y es el santo no lo aguanto porque no me cabe Que me mintan porque en el barrio se mueve el barrio Y nadie se da cuenta Entonces queda claro, muy claro que la droga es una mierda No crean que van a ser mejor con toda esa mierda Quieren sumar a otro difunto gracias a esa mierda Total seguimos en la esquina y uno nuevo llega Está claro también que no soy ejemplo para nadie Mi lado oscuro me condena y es hasta la muerte Pero oferendo las razones para que yo cambie la vida En mis hijos del más chico y el más grande Está claro también que llevo a una mochila Cargada con errores cometidos en mi vida Y claro todo fue culpa de la cocaína Así que sea consciente y ejenla de su vida Cinco salto pa, cinco salto pa Yeah, yeah